¡Suscríbete al canal! Tenemos que ir. No sé por qué tenemos que ir por aquí. Simplemente era saltar. Bueno, tiene toda la pinta de que tenemos que ir por acá. Ya se escucha el tiroteo. No sé si será Sully. No sé si será Sully. ¡Cabrones desalmados! ¡Muy bien, chico! ¡Pero muérete, cabrón! ¡De acuerdo! ¡Está por allí! ¡Bien! Vale. ¿De cuál matas primero ahora? ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno, creo que volveremos aquí a la entrada una vez matemos a estos dos. ¡Pobrecito vato loco! Imagino que el que debe disparar es Sully, pero... A ver si puedo matar rápido a este. ¡Aaah! Ah! ¡Aquí viene! ¡Está cubierto! ¡Aaah! Otra opción buena sería matar ¡Oh mierda! ¡Corre! ¡Corre! Bueno, como ya he dicho al principio del vídeo, es otra vez una locura de sitio. Así es Sully el que nos está ayudando. Me falta uno de los tíos, uno de los francotiradores. Uy, Sully. Ya están. Saca la cabecita, anda. Sully, saca la cabeza. ¡Joder! Con el puto francotirador de los cojones. Bueno, al menos no tenemos que volver a empezar. Vale, acabaremos primero con este cabrón. Y ahora el de las granadas. Sully, saca la cabeza. Sully, saca la cabeza. ¡Atención! ¡Vamos a casa, cachitos! ¡Está muerto! ¡Disparad! ¡Chúpate eso! ¡Tenemos que pararlos! ¡Tenemos que pararlos, Sully! ¡No saben a lo que se enfrentan! Bueno, ahora parece que sí. No sé cómo, pero esa estatua destruyó toda esta colonia y mató a los alemanes. Espera, ¿cómo dices? No hay tiempo, tenemos que ir a la iglesia. Prefiero ametralladora. La iglesia. Veamos dónde está la iglesia ahora. Vamos a ir por aquí arriba. ¿Esta zona? ¿Es la del principio? ¿Es verdad que aquí ya habíamos estado? No. No se parece. Sí, esta zona creo que ya habíamos estado aquí. A ver. Ahora no recuerdo dónde estaba la puerta. ¿Sully echame una mano? Anda. No recuerdo dónde tenemos que ir. ¿Será aquí? A ver. Aquí, aquí. ...parello de dientes de plata. Vamos, y vamos a ver lo más. ... No sé si esto sea la entrada a la iglesia... Qué va. A ver, ¿dónde coño está ahora? Esto no será, ¿no? O sí Esto parece una iglesia, no me jodas Ahora Maldición, están por todas partes Atrás, Shuri Es lo primero que debería acabar Lo he dicho Es lo primero que tengo que acabar Porque esta gente te mata de un tiro Si te pilla bien Así que intentaremos Vale No sé si quedará ahí alguno más Vale, aún queda uno Mierda Mierda A ver, el del lanzagranadas ¿Dónde está? De acuerdo Ahí está ¡Corre! ¡Cuidado! No veo dónde está Necesito saber dónde está Vale, aquí está ¿Vendrías bien? Joder, con el tesoro ahora Me están acercando, eh Están acercando, eh Mierda Mierda, coño Bueno, fracotiradores primero Mierda a la cabeza es que aquí no me vendría nada mal las granadas que tengo o arma a ver voy a atravesar que aquí habían arriba ahora no sé si si arriesgarme e ir a buscar el arma que va que va que va que va no Cام de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí esta! ¡Aquí esta! ¡Arriba! ¡No! 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 Necesito balas urgentemente, eh. Bueno, Sully parece que ya se sale Joder, de los del otro lado No, no, no Bueno, al menos El trocito de antes ya no lo tengo que hacer Que ya es mucho Vendría de lujo la de francotirador ahora Que por aquí no se ve nada Cuidado Estás muerto Le voy a dar Es que no sé si avanzar un pelín Oh, mierda Vale Hostia, es que me dan Por culo que te cagas estos, eh Joder, sin balas Es que como salga me van a fundir Es que no tengo balas Vale Vamos, Sully Debería haber un pasadizo secreto justo debajo del altar Que sí, que todo lo que tú quieras Pero déjame recoger munición Esto es lo de las campanas Sí, es donde estaba al principio Que había aquí Lo de golpe de las campanas Sully Sully creo que está en el altar ya Pero bueno Voy a recoger primero munición Bien Este era el del lanzagranadas Pero ahora no tiene, cabrón Bueno, parece que ya no hay más Solo balas de la pistola Y la escopeta de cartuchos Que bueno Veremos si nos va bien aquí en este trozo No sé por qué me da Que en este agujero Bueno Que en el agujero Podrán salir bichejos de aquellos asquerosos Y bueno Como veis aquí termina ya el capítulo 20 Así que Lo vamos a dejar Por el momento Bueno Deciros que No ha sido tanta locura Como la anterior Pero Bueno Bueno Dejémoslo ahí Por lo demás Pues como siempre No olvidéis comentar y compartir Like Y suscribiros al canal Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente Adiós Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente